Ya ya, ya ya, Danger House Records, los dueños de la carretera Todos me preguntan que por qué que soy así, los miro fijamente y les digo así, así Antes todas pichaban, ahora todas dicen que sí, ahora todas preguntan por mí ¿Por qué comandamos? Empezamos de abajo, mira ahora dónde estamos Contamos dinero mientras un fili quemamos, tenemos mucho brillo con todos nos quedamos Damos, damos porque comandamos, somos los de HR y nunca le bajamos Contamos dinero mientras un fili quemamos, tenemos mucho brillo con todos nos quedamos Damos, damos ¿Por qué comandamos? Empezamos de abajo, mira dónde estamos Contamos dinero mientras un fili quemamos, tenemos mucho brillo con todos nos quedamos Damos, damos porque comandamos, somos los de HR y nunca le bajamos Contamos dinero mientras un fili quemamos, tenemos mucho brillo con todos nos quedamos Damos, damos